La muerte de siete personas en un presunto ritual de exorcismo no autorizado por la Iglesia Católica conmocionó a los habitantes de Tetla de la Solidaridad. A 22 años, el acontecimiento es recordado por los vecinos y ya es parte de la historia de ese lugar. Se trata de un hecho documentado en las páginas de El Sol de Tlaxcala, cuyos protagonistas fueron un curandero y un menor de edad supuestamente poseído por un demonio. El 11 de agosto del año 2000 fue la fecha que el brujo blanco eligió para sacar de las entrañas del menor de 15 años a aquel demonio que tanto lo atormentaba y aunque conocía que era un trabajo fuerte y delicado, confió en salir vencedor. El Sol de Tlaxcala publicó en su edición del 12 de agosto de ese año la muerte de las personas, incluidas el curandero y el menor, cuya narración señala que el presunto poseído fue encerrado en un cuarto de 6 por 4 metros, semidesnudo y amarrado con listones rojos en sus tobillos, muñecas y cabeza. El 13 de agosto de ese año, este diario dio seguimiento al hecho en su sección policíaca, donde dio a conocer que la pareja sobreviviente rindió su declaración ante un fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Agustina N. dijo que había llevado a su hijo José a curar porque era perseguido primero por dos espectros y luego por ocho, los cuales también adoptaban la forma de lobos o perros. Recordó que el día del rito se encerraron en un cuarto, encendieron carbón y cerraron perfectamente para que no entraran los espíritus malignos. Más adelante se desmayó y no recordó más. Isaac N., padrastro del joven, coincidió con la declaración. La gente desconoce cómo llegó el brujo blanco hasta aquel municipio. Lo que sí saben es que no era de ahí, pues no tenía dónde quedarse y solo rentaba un lugar. Pero gracias a un trabajo de sanación, recibió de agradecimiento un predio ubicado en la segunda sección de Oclalpa y ahí construyó dos cuartos pequeños donde montó un altar. Según varios ciudadanos de Tetla entrevistados, el brujo era tan bueno que lo visitaban personas de otros estados de la República Mexicana, adinerados y hasta políticos. Pero su trato era igual, pues su presunta misión era ayudar sin cobrar cuota a cambio. Entonces, los pagos que recibía eran voluntarios. Uno de mis familiares acudiría a ese centro a curarse, el cual nos relataba que llegaba gente del Estado de México, de Chiapas, de Querétaro, de varios lugares de la República y que las personas que curaban eran muy atinadas en lo que hacían. Y pues llegaban vehículos de muy alta gama. Era frecuente ver pasar por ahí y ver varios vehículos estacionados. Ellos empezaban a curar desde como las 8 o 9 de la mañana hasta como las 5 de la tarde. Incluso todavía era notorio la gente o los vehículos que había por ahí. La versión oficial es que los fallecidos murieron por intoxicación de monóxido de carbono, llegaron sin signos vitales al hospital y los cuerpos fueron entregados a sus familiares. La Iglesia Católica, en voz de Felipe Cuamazzi Montiel, rector del seminario, llamó en ese tiempo a evitar rituales y acercarse a Dios, pues aseguró que esas prácticas ponen en riesgo la vida de las personas. Mientras tanto, Gelacio Montiel Fuentes, entonces secretario de gobierno, dijo que la práctica ritual no motivó una investigación u operativo en contra de los curanderos.